Hoy vamos a dibujar Sushi al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar Sushi al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando una curvita así. Esta curvita por aquí vamos a hacer una línea y ahora haremos una curvita parecida a la que hemos hecho, pero más desplazada y se va uniendo con la que hemos hecho. Fijaros, por aquí está distante, pero se une aquí, cuando ya está más en el lado derecho. Bajamos con esta línea y ahora aquí hacemos una unión entre este pico y este, ¿vale? Ahora vamos a dibujar aquí una cara kawaii, vamos a dibujar aquí un óvalo, aquí otro y aquí otro, así. Ahora un circulito para el brillo, otro aquí y la lengua. Y ahora aquí arriba vamos a hacer una curvita y haremos otra más pequeña, otra por aquí y otra por aquí, así, ¿vale? Borramos esto, perfecto, y vamos a hacer aquí esta forma, así, ¿vale? Vamos ahora a dividir esto, así, y ahora con el rotulador vamos a empezar a añadir detalles, ¿vale? Vamos allá. Haremos la curva bien por aquí, y ahora aquí haremos esta forma. Y aquí vamos a hacer ondulaciones porque lo que hay aquí es arroz, ¿vale? Que está dentro de esta parte, ¿vale? Y aquí estaría, pues puede ser un trozo de tortilla, de salmón, de bueno, de lo que queramos. Ahora decidiremos los colores, ¿vale? Y aquí le voy a añadir unas cuantas curvitas así para que se dé cuenta la gente de que es arroz, ¿vale? Aquí vamos a entintar esta parte que es como una crema. ¿Vale? Y aquí vamos a pasar a tinta los ojos y la boca. Y ahora vamos a borrar todo el lápiz y vamos a colorearlo para que quede ya un sushi súper, súper kawaii. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos listos. Ya hemos borrado el lápiz y vamos a empezar a colorear nuestro dibujo. Yo voy a utilizar un naranjita por este lado porque en este tipo de sushi tiene como unas bolitas que no sé si son huevas o no sé exactamente lo que es, pero hay un sushi que es naranjita por fuera, ¿vale? Coloreamos todo esto así de naranjita. Esta parte de aquí también. Todo esto así. Un poquito a poco. Así. Ahora vamos a colorear de rosa la lengua. Vamos a colorear de color oscuro. Esto. Vamos a colorear de verde limón los ojos. Vamos a colorear de amarillo esta parte, como si fuera tortilla. Así. Esta parte la vamos a poner de verde. Así. Y esta otra la vamos a poner con este tono como más de salmón, ¿vale? Como si fuera un trocito de pescado, ¿vale? Aquí la crema. Vamos a ver qué tono. Aquí tengo un tono súper claro, ¿vale? Que es para darle un poco de textura o de tono a esta parte, que es como una crema, ¿vale? Y vamos ahora a añadirle con el rotulador alguna texturita aquí, ¿vale? Y vamos a sombrear los ojos con unas líneas de color negro. Así. Y aquí haremos alguna línea más. Y bueno, con ese último detalle hemos terminado nuestro sushi al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Buba! ¡Buba!